En el mundo de las ideas estaba lo que Platón llamaba el ánimo, que era la capacidad de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de nombrar, como si fuera algo radicalmente separado de ese mundo material. Aquello que podía haber sido pura filosofía tomó cuerpo político muy pronto. Y si nos acordamos de cómo se conforma la noción de sujeto político en la democracia en Atenas, tenemos que acordarnos de que el ciudadano era el ciudadano hombre. Apenas en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, 35.000 hombres que iban a Lábora y allí filosofaban, debatían, se preocupaban por cuál era el interés general y en función de todos esos debates, estableciendo el interés general, se establecían cuáles eran las leyes y las normas que permitían organizar la vida en común.